Vamos a escuchar a Hernán y la Champions League junto a BM y Callejero Fino La locu es total Vamos a ver que onda Bueno, obviamente la primera reacción a Hernán y la Champions League Esta persona es mítica en cuanto a mi, siendo argentino, cuando era joven me tiraba unos pasos con los temas de él Así vamos a escuchar esto Callejero Fino lo escucho hace una banda realmente Y BM es un animal, así que este junto puede estar piola Vamos a hablar hace una hora Si les gusta que reaccione este tipo de temas Ponele, a la gente le gusta mucho que reaccione RKT Porque me tira una banda de paso en la reacción y soy remanija Si quieren que reaccione RKT o a cumbia, a esas cosas Like en los videos, loco, háganmelo saber Yo entiendo que ustedes quieren entrar, verlo e irse Pero si quieren que siga viendo videos, déjense un like, comenten, suscríbanse Yo hago eso con todo lo que me gusta A todo lo que me gusta le doy like ¿Es el remis? ¿Despojate? No Despojate Que estaba horrible Que estaba horrible Bueno, no había leído eso Uy, la manija es total No, no, la manija va... No, estoy... No No te sientas mal No le hagas caso a tus amigas Y al que dirán Sacate la ropa Y fue Que quiero probar tu piel No Mi amor Yo no soy todo eso que hablan Yo haría lo que sea Para hacerte mía Este es el remis con la chacanía Y dice Este es el remis De toda esta ropa Que no deja ver Yo quiero acariciarte Si el neve a mí Que temor Vamos a hacerlo ahora Aciércate a mí Me vuelve lo que me avisa a mí Como a la dieta va a desano Yo te amaré Dale Como nunca te ha amado Ven y bésame Como a la dieta va a besado Yo te amaré A verme este tema Quiero que cante la estribillo solo Uy, este le va Uy, uy, uy Bésame Como a la dieta va a besado Yo te amaré Como nunca te ha amado No le hagas caso a la gente Que dice que yo A mí me estoy engañando Que temazo Hay mucha gente de México La gente de México No conoce este tema Este tema Perdón mi ignorancia Quiero pensar que este tema Es de Arnán y la Champions League O sea, este tema es de ellos Y es un temón O sea, este tema es como historia No sé si es historia Pero este tema lo escuchó Toda la gente de mi edad Yo creo que este tema Lo recontrabailó, amigo Despojate Tiene un montón de temas igual Esta síntesis a mi amor Y no te hace entrenar Y bésame Como a nadie tú ha besado Yo te amaré Como nunca te ha amado Y bésame Como a nadie tú ha amado Yo te amaré Qué bien que le queda Que bien que le queda Tiene un montón de temas Que bien que le queda Tiene un montón de temas Dale, volvamos a ver Tengo un VIP en el infierno Tengo un VIP en el infierno Toda la fantasía nunca te ver No prendamos fuego en el infierno No te enfocas De toda esa ropa Sabes muy bien Lo que tú te compro boca De tu chocumbina Que temazo, amigo Matemos los flores River y Boca Siénteme a mí Luego, mi emoción Por lo que es este tema Es por el remix oficial Vamos a hacerlo ahora Acércate a mí Me vuelves loco Ven y bésame Como a nadie tú ha besado Yo te amaré Como nunca te amaré Ven y bésame Como a nadie tú ha besado Yo te amaré Como nunca te amaré Mal Por el pensaje Por la noche Yo vivo de joda Y no es así Yo vivo pensando En pensarte toda Sos un éxito Mi último grito de moda Es chivas Es chivas eso A mí no me suele Gusta la regate Si no te me da una cumbiancha Pero Callejero Fino Es buenísimo Callejero Fino Es buenísimo Callejero Fino Mañana hace trap Y para mí la rompe Te tiene que dedicar Pero escribe mucho Este tipo A mí me gusta mucho Callejero Fino Realmente Y no es así Yo vivo pensando En pensarte toda Sos un éxito Mi último grito de moda Te reveo Escuchando este remix En el pora A do 20 por la paga Viajando a rechivir Pastelero Fino Pastelero Fino No jura No jura Y pésame Como el lector de la pesada El mixto es bueno También Almaré Como nunca ganó Este ejemplo Este tema Es el perfecto ejemplo De que a mí no me guste El letra que te Para escucharlo Pero lo re disfruto Amigo Lo re disfruto De aprendérmelo De cantarlo De bailarlo Pero no para escucharlo Todos los días Hola Seba Hay que reaccionar El Joseph Tower Hay que reaccionar Trae la sudera de Chivas Mal Yo no sé Que equipo voy a hacer Cuando vaya a México Pero cuando vaya a México Los abre Esa fue la reacción De Hernani La Champions League BMW Callejero Fino Despoja T Volumen 2 No lo pone como remix Lo pone como volumen 2 No me había dado cuenta Hasta que ya empecé a reaccionar Que era despoja T Literalmente No había leído ni el nombre Pero que aparte no me di cuenta Locura amigo Para mí este tema Es una locura Por cuestión de que yo Lo baile mucho en su momento Me encanta que lo hayan revivido Porque eso se trata No está mejor el anterior Bueno anda a escuchar el anterior Este es un tema nuevo Es otra cosa Así que si le gusta Disfrútenlo Si te gusta creación De este tema Dejate un like Comentar Suscribite Que me ayuda mucho Aparte yo sé Que es lo que te gusta Y que es lo que no Dejame en los comentarios Que querés que reaccione Y si no venía Twitch Que estoy todos los días A las 9 de la noche En la Argentina Seguida a la mexicana Para que me pilla lo que quieras Ok Tenés grupo del ZT Club Que es mi grupo de difusión Donde se enteran Cuando prendo Y todo eso Playlist acá en la descripción Si pones chunca en Spotify Y sale todo Nos vemos papá Estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir